Estamos ya en la oficina de desarrollo agropecuario, la sugerencia de esta entidad que depende del área de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, conversando con el médico veterinario Mario Fuentes Calcina. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, señor periodista. Hoy, ¿cuánto tiempo ya en el cargo? Prácticamente desde el año pasado, desde el mes de septiembre. Ah, ¿ya ha estado este buen tiempo ya? Sí. ¿Usted es natural de Huancanera? ¿De qué parte es usted? Hablemos un poco de su hoja de vida. Bueno, tengo una trayectoria en sí, nacido en la provincia de Azángaro, reside en la ciudad de Taraco. Resido y por lo cual tengo 18 años de trayectoria profesional en diferentes municipalidades. ¿Las últimas municipalidades dónde fueron? La última ha sido en la provincia de Melgar. ¿En qué distrito? ¿Provincia misma? Provincia de Melgar, Melgar mismo, la capital ganadera. ¿Y cómo llega acá la municipalidad? ¿Usted trabajó de confianza del alcalde? Bueno, he sido invitado por la autoridad para que pueda apoyarnos en la gestión. Invitado, se supone que usted ya tiene conocimiento con él, se conoce ya con él, alcalde. Últimamente, bueno, no, 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 no teníamos conocido, sino a través de otros profesionales. Entonces, desde septiembre. ¿Usted sucede a quién? ¿A quién estaba como anterior jefe acá encargado? El anterior estaba el ingeniero Juan Rojas. Muy bien, Juan Rojas, ¿no? Sí. Muy bien, en todo caso, Mario Fuentes es natural de Azángaro. Azángaro, sí. Perfecto. ¿Usted no es militante del partido del alcalde? No, no, no. Soy invitado. Bueno. A ver, hablemos de su oficina. Empecemos con el presupuesto. ¿Cuánto le ha asignado el municipio como presupuesto para esta sugerencia? Prácticamente, la sugerencia de desarrollo trabaja con el proyecto productivo de biotecnología, de las cuales, ¿no? Para este año, según expediente técnico, es un millón doscientos mil. De la asignación, prácticamente nos ha dado trescientos sesenta y cinco mil soles, hasta la fecha. O sea, para los cuatro años es un millón. No, no, no. Para los cuatro años es más de tres millones. Por eso decía, ¿cuánto es el presupuesto global? Que se supone que cada sugerencia tiene presupuestos. Entonces, usted me está hablando de cuatro millones. ¿Me repite, por favor, cuánto? Tres mil, ahorita. A ver, permítame. Aquí lo tenemos. Ya. El total de presupuesto es dos millones trescientos cincuenta y siete mil ochenta y seis puntos setenta y seis. Ese es para todo el proyecto. Para todo el proyecto. Al momento, ¿cuánto han gastado de ese presupuesto? Prácticamente el año pasado se ha gastado quinientos setenta y cinco mil. Y para este año nos han asignado trescientos sesenta y cinco mil. ¿Y usted cree que es suficiente con ese presupuesto? Justamente nosotros hemos solicitado la ampliación del presupuesto. Nos hemos remitido, hoy día no me acaba de llegar, de que no se tiene disponible la presupuestaria, la entidad. Entonces se queda con el presupuesto asignado para los cuatro años. Así es. ¿Esta formulación de presupuesto la hizo la gestión anterior? ¿O eso viene desde el presupuesto participativo? ¿Cómo se asigna? Pues prácticamente, la asignación presupuestal para cada área lo determina ya la oficina de la gerencia de planificación y presupuestos. ¿Pero eso es en base a un pedido? En base a no, en base al proyecto es. Ah, ya. Entonces, éste proyecto, ¿quién lo ha presentado? Este proyecto ha sido aprobado y la presente gestión. Es un nuevo proyecto. ¿Quién lo presentó a este proyecto? Los anteriores residentes. Los anteriores responsables. Responsables. Del área, no de la gerencia de economía social, sino del área. Del área, del área. Muy bien. Hemos visto en las anteriores, a veces, campañas demostrativas de inseminaciones, que fue lo último que ustedes realizaron en Chacacruz y en otros sitios. ¿Cómo ha ido este trabajo? Bueno, los trabajos que se han estado mostrando, las primeras apariciones de la segunda etapa de inseminación del año pasado, ya dieron fruto desde el mes de febrero. Es una de las comunidades que corresponde a la comunidad de Chacacruz. ¿Sí? ¿En Chacacruz qué se ha mostrado? ¿Ovinos o vacunos? Ambos. Primeramente, el evento se ha llevado para la demostración de crías nacidas de ovinos. Y algunos hermanos que tenían resultados en vacunos también trajeron para mostrar. Ya, todos esos animales son productos de la inseminación. Así es. Propiamente de ustedes. Sí. Ahora, para el trabajo de campo, ¿cuántos técnicos ustedes tienen al momento? Hablo de médicos veterinarios y técnicos agropecuarios. En la actualidad tenemos un residente que viene a ser el doctor Leonidas Ábalos, natural de aquí de la provincia de Huancané. Con mi persona viene a ser el supervisor de ese mismo proyecto y me dan la encargatura de la sugerencia. Ya. Tenemos dos profesionales. Dos profesionales. Los dos son médicos veterinarios. Así es. Ya. Ahora, teníamos hasta el mes anterior un especialista, médico veterinario también. Por situaciones de presupuesto, no, no. Ahora se ha rescindido su contrato. Tenemos cinco técnicos de campo en sí. Tres de vacunos y dos de ovinos. Perfecto. Estos están trabajando permanentemente. Permanentemente. A ver, algunos conocidos de repente, ¿quiénes son? A ver. A ver, el técnico tenemos al... Uno de los técnicos es Benjamín. Benjamín, el segundo, el otro... Es de vacunos estamos hablando. Benjamín, el compañero Incacari y Virgilio. Es de vacunos. ¿Ovinos? Ovinos es el compañero Orestes y Naval, Sacachipana. Me imagino que ellos tienen su rol de visitas, ¿no? Les dan ustedes una meta para cumplir cada mes. Gracias. Por ejemplo, al momento en Ovinos, en Ovinos, empecemos, ¿cuántos tienen ya inseminados? A nivel, hasta la fecha. Hasta la fecha, justamente, Aortita, estábamos viéndolo. En aquí, tenemos... Aquí tenemos un cuadrito. Un aproximado, por favor, dime. 1.200 tantos. Ya, 1.200 Ovinos. Eso abarca todas las zonas de Huancaré. Las 104 comunidades, pero siempre con grupos organizados, los que solicitan. Ya, perfecto. Eso es en el tema de Ovinos. ¿La variedad de Ovinos, qué raza? De la raza Corridal, suertemente estamos entrando, mediante sincronización. ¿Qué cantidad de no éxito de inseminación hay? Siempre que... No esto. Definitivamente, cuando es inseminación, no es al 100%. Sí, por eso decía, ¿qué porcentaje de efectividad hay y no efectividad? El 65 a 70%. Ya, ¿el resto? No se van a tener, por múltiples razones. Un 40% de por ciento. Puede ser el manejo en sí del productor, puede ser también la misma borrega, que está en buenas condiciones. Normalmente, las borregas acá son... ¿de qué raza? Son criollos y cruces allá. Ya, y ustedes están dándole la raza Corridal. Corridal. ¿Se está mejorando el ganado o vino? Se ha visto ya, sí, tienen buenos ovinos. O sea, cruces de los anteriores y con Corridal. Sí, porque esta inseminación artificial de los ovinos ya se dieron ya en la gestión anterior. Sí, sí, sí. Nosotros en esta gestión lo estamos fortaleciendo, todo ello, todo ese trabajo. Sí, la gestión anterior tenía un proyecto Megabel, que era un proyecto muy grande, interesante, con mayor presupuesto. Y en parte de esto estaba pues el médico veterinario Leonidas Sábalos. Y a propósito de Leonidas, ¿qué pasó? No lo veo. El doctor Leonidas Sábalos está en... ha salido de comisión. ¿Está laburando? Está laburando. ¿No le ha retirado? Dos meses estuvo delicado de salud. ¿Ha vuelto? Ha vuelto, ya, ya está, ya, ya nos está acompañando ya. Ya, perfecto. Ahora, vayamos al tema de vacunos. En vacunos, ¿cuántos han inseminado? Vacunos son 1.200 tantos. ¿También por ahí? Por ahí nomás es. Ya, ¿de esto igual la cantidad de inseminados y no inseminados? No, en vacunos es un poco ya más elevados, de 70 a 75 por ciento. ¿Qué raza es esta? Estamos trabajando con el Cimental y el Angus. Ya, ¿de los dos cuál tiene mayor acogida? Los dos. Los dos tienen acogida. Ya. Ahora, ¿para cuándo vamos a ver los logros ya efectivos? Me imagino que este proyecto nació cuando lo gobernó el alcalde. O sea, hablamos del 2019. Así es. 2020, ya estamos 21. 2020 es el que comienzan a ejecutar en forma normal. Con formalidad. Y el 2020 ya hay resultados ya de los acogidos, lo que se ha inseminado. Es por esa razón que en Chacacruz ya se mostró unas cuantas crías nacidas de la raza Cimental. Perfecto. El huancané es conocido por ser productor en carnes. Siempre ha sido así, desde tiempos inmemoriales. Con esta inseminación de ustedes, ¿usted cree que va a mejorar la condición de vida del campesino, del trabajador? Definitivamente. Ese es un incremento adicional que se le da. Nosotros apoyamos a todos los hermanos, a los 104 comunidades. Y de lo que tenían la raza criollo, hablamos de ovinos, ¿no? Ellos lo vendían a 180, 200 dólares. Una ovejita. Una ovejita. Hoy en día ya no tiene ese mismo costo. Ya tiene ya madres en sí que están botando fruto ya de la inseminación. También nuevamente, esas madres por lo menos lo venden encima de los 400. Ah, interesante. En vacunos, por ejemplo, normalmente un criollo, ¿cuánto costaba un toro o una vaca? A ver, estamos hablando de un criollo a 1,200, a 1,000 soles. ¿Ah, sí? ¿Tan barato? El criollo, estamos hablando de criollo. Criollo, por eso. Ahora, con esta inseminación, ¿a cuánto están vendiendo? ¿A cuánto cree usted que vendan? Bueno, en son de piloto, el año pasado se han llevado toros engordados. De la raza Cimental. ¿A las ferias? No, se ha llevado a Lima, a la ciudad de Lima. No sé si tenía... Ya, ese movimiento se ha parado. Parado lo han llevado. Ya. Allí lo han liquidado a 7,500, por ahí. Ah, sí, o sea, le han dado un precio ya agregado ya. Agregado ya. Viene a ser una de las actividades adicionales ya a todo el trabajo que se está realizando para complementar, para evitar todos los intermediarios que vienen, ¿no? Que generalmente lo compran a barato a los hermanos productores. Por eso, directamente ya la ciudad de Lima se ha llevado y ha dado un resultado positivo. ¿Eso cuánto pasó? ¿El año pasado? El año pasado, el mes de octubre. ¿Han vuelto a llevar otra vez los hermanos de Capó o no? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo, cómo? ¿En qué medida el municipio apoya para que sea llevado de estos animales? En el traslado en sí. Canalizar hasta llegar al mismo... O comprador de los toros. En Lima, me imagino que los compradores son los grandes frigoríficos que hay allá en Yerbateros y en otros sitios. Se ha llevado directamente a San Pedro. Allá. ¿En Arequipa ustedes tienen algún punto de venta? En Arequipa no. Directamente a la ciudad de Lima. Ahora, dígame sobre los intermediarios. ¿Se ha incrementado el guancané o sigue existiendo el intermediario? No, siempre. Definitivamente vienen... Los intermediarios generalmente son los engordadores de hilave de esas zonas. Y ellos, al ver que cuando nosotros tenemos toros engordados, ellos como intermediario se lo llevan y lo hacen pasar como si fuese su propio ganado. Claro. Eso es lo que queremos evitar. Perfecto. Ahora, a nivel de guancané, ustedes me imagino, ¿cuántas asociaciones de engordadores ganó ahí? Hasta Hurtita, asociaciones con las que estamos trabajando son 54. A nivel de todo el distrito de guancané. Todo el distrito. Solamente ustedes abarcan guancané distrito. Así es. En tanto que Vilquechico tiene otras asociaciones o también están enterados. No, no, no. Vilquechico es otro distrito y maneja su propio presupuesto. Pero a veces hay comuneros que quieren pertenecer a guancané. ¿No hay eso? No, no, no. En el proyecto, bien claro, indica las zonas de intervención. Solo son las 104 comunidades. En meta, en el proyecto, ¿a cuántos productores ustedes deben abarcar? No, prácticamente es a la totalidad de los productores en Cintacán. A las 104 comunidades. ¿No hay número? ¿No hay una meta fija? Fija, en inseminación es C. A ver, en inseminación, fija, en ovino, ¿cuántos piensan en todo el proyecto inseminar? 3.500. ¿En vacunos igual? En vacunos es 4.000. Ah, 4.000. Y hasta el momento están ustedes por la mitad, ¿no? Ya, la mitad están, ya. Ahora, ¿el próximo año y este año van a completar con lo que queda? Sí, fuerte es la demanda. ¿El equipo humano se abastece? ¿Está bien? Un poquito. En este año prácticamente ya ha aumentado la demanda de inseminación. Tanto en ovino y tanto en vacuno. En los dos. Y estamos viendo o contratar un técnico más para poder el resto. Viendo siempre la parte presupuestal. Dígame, ¿el alcalde le está poniendo interés al trabajo de ustedes? ¿O ves que más se aboca a las obras de fierro y cemento? Como toda autoridad, hermano, que nosotros lo comunicamos para tal evento, a veces por disponibilidad de tiempo no llega nada. O sea, no, no, no viene. Por lo menos en Chacacruz no ha venido el señor alcalde por situaciones X, ¿no? Todo autoridad tiene múltiples funciones. Pero el regidor de ramo que está con ustedes, ¿quién es? El regidor Julián. Julián Huacoyel es ganadero. Así es. Sí, él siempre nos acompaña. Qué bien, don Mario Fuentes. Espero que este trabajo sea concluido en el periodo del alcalde Arturo Álvarez, que está siendo fuertemente cuestionado en Huancané. Usted sabe, no es apreciado en Huancané, no es querido en Huancané, no pernocte en Huancané, no vive en Huancané. Me imagino que acá a la oficina no sé si habrá venido, pero es un alcalde muy viajero, no está acá en la zona. En fin, ustedes son servidores de él. ¿Qué le puede decir al poblador, al productor del campo? Dele su mensaje final, don Mario Fuentes Calcina, de profesor médico veterinario. Solo no. Que la oficina de desarrollo del PECODE atiende a todos los hermanos que vienen a solicitar del distrito de Huancané. Y la oficina está llana para poderles servir en la situación que, en la demanda que ellos mismos tengan. Siempre está abierto. Ok, muchas gracias. Hasta pronto. Ya, hasta luego. Dautito. Nos vemos.